Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta semana haremos unas reflexiones postelectorales. Vamos a ver algunos temas estructurales que ustedes habrán visto en el documental llaman mucho la atención, así que presento rápido a mis invitados. Tengo a Mario John, director de proyección del CACIF, a Hugo Novales, él es analista e investigador en temas de partidos políticos y asuntos electorales, y Adrián Zapata, que es abogado y también analista independiente. Bienvenidos a Razón de Estado. Pues bueno, les comentaba yo que hay que hacer una reflexión postelectoral. Algunos temas estructurales que nos ocupan se refieren a prácticas que no son deseables en materia de campañas políticas. Vemos la entrega directamente de regalos o incluso de efectivo. Hemos visto prácticamente incluso entrega de efectivo en algunos casos por parte de candidatos que para atraer votos intentan de alguna forma persuadir a sus votantes aprovechándose lógicamente de esa necesidad tan manifiesta que hay en nuestro país. Mario, ¿cuál es tu lectura de entrada de este problema? ¿Por qué ocurre esta práctica? Está prohibida en ley, pero ocurre. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no vemos acción concreta de parte del gobierno para sancionar estas prácticas? Yo creo que para empezar, como mencionas, está sancionada en la ley, en la ley electoral. Y es algo que las autoridades que ya tienen que hacer ese trabajo lo comiencen a realizar. Le den seguimiento a las denuncias. El tribunal también lo tiene que hacer. Razones, pues pueden haber muchas. Muchas sabemos de la necesidad que hay en nuestro país y muchos políticos aprovechan de eso. Pero hay diferentes frentes donde se tiene que atacar esto. Entonces, comencemos con las autoridades que tienen que dar seguimiento a las denuncias, muchas veces explícitas, y que se sepa que eso no se puede hacer y que la ley se tiene que cumplir. ¿Hubo simplemente un problema de falta de verificación, falta de acción del Ministerio Público? ¿Cuál es tu lectura global del problema? Yo creo que es un problema bien complejo y tal vez habría que separarlo en varias categorías. Porque una parte puede ser la compra de votos con dinero en el efectivo, o la compra de votos con láminas, etc., con regalos concretamente. Otra puede ser el desarrollo ya de relaciones clientelares de más largo plazo entre un patrón, que llamamos, que podría ser un alcalde o un diputado, y un segmento particular del electorado. Pero, en ambos casos, lo que vemos es efectivamente una debilidad del Tribunal Supremo Electoral, claro, una debilidad tal vez del Ministerio Público. Pero tomemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Tribunal, el Tribunal no puede monitorear el gasto en 333 campañas, 340 campañas multiplicadas por 29 partidos políticos. O sea, puede recibir los informes de los partidos políticos, pero no puede ir a verificar concretamente cada una de esas campañas. Entonces, una buena parte de eso tiene que ver con que los partidos que compiten en la elección y que se ven afectados por la compra de votos tengan que denunciar, o con que organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, hagan el trabajo de fiscalización y denuncien. Esa es una cuestión. Luego está el asunto de que el voto en Guatemala es secreto, y ha sido secreto por lo menos desde que tenemos la Constitución como está en este momento, y la ley electoral, pero los votantes generalmente no están conscientes de esta secretividad y se sienten vulnerables frente a los políticos que pretenden comprarlos con votos. Entonces, también hay un factor ahí que podría ser casi cultural, en el sentido de que los votantes no se sienten protegidos, por así decirlo, en la secretividad de su voto. Y entonces, ahí es otro de los aspectos por donde creo yo que debe atacarse el problema. Adrián, ¿cuál es tu lectura? Bueno, yo coincido un poco con Hugo en el sentido de que tenemos que abordarlo desde dos extremos. Uno, en efecto, es la responsabilidad de las instituciones de control frente a un proceso electoral, y no solamente en el proceso, sino cuando hablo de unidades de control, me remito también al papel de la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, dentro del ejercicio del partido que está en el gobierno previo a las elecciones para controlar justamente esta fuga de recursos con fines clientelares. De igual forma, el MP frente a los posibles delitos, ya sea en el periodo electoral como en otro tipo de cuestiones en delitos administrativos y qué sé yo. Es decir, voy al tema de las unidades de control en las cuales el pilar en cuanto al fortalecimiento institucional es básico. Y el otro es la inmensa responsabilidad de nuestro sistema político como tal. Es decir, la descomposición de la clase política que hemos padecido desde el inicio de la era democrática, que ha desembocado justamente en que cada cuatro años lo que tenemos es un campamento de verano, que es cuando afloran, estiro los son popos de mayo, toda la gente que quiere hacer de alguna medida política mediante un abandono continuo de lo que es realmente el rol de una organización política en la vida nacional. Y es allí donde también afloran estas prácticas que si lo conjugamos con este abandono en el tema institucional para el control, pues tenemos la tormenta perfecta para que se den extremos como los que tú refieres. Ahora, es burdo, porque vimos en esta campaña, por ejemplo, hay unas tomas que han visto en el documental, por ejemplo, hay una motocicleta que entrega, entiendo, la UNE, por ejemplo. Vimos al Partido Oficial, que esto además fue relativamente bien documentado, vimos al Partido Oficial aprovechándose de esa maquinaria del Ministerio de Desarrollo Social, de algunos otros programas de gobierno, para entregar directamente reutilizante, cualquier otro tipo de insumos. Pero no pasa nada, y es que en serio estoy hablando de casos que están documentados. Si queremos ser más extremos, vamos a 2015, Manuel Valdizón rifaba carros en los mitines, y no pasa nada, y están las imágenes, y hay más o menos documentación. O sea, si hay una falta de voluntad de las autoridades, y es una desinvergüenzada, Mario. Vamos a ver, desde el 2015 tenemos un desarrollo diferente de las instituciones en el país, específicamente en el tema de justicia. Entonces, creo que sería importante que otra línea que se tiene que fortalecer es el tema de delitos electorales, específicamente con este tema que mencionas. Porque sí, en corto plazo, sí el MP tiene que accionar, si así fuera el caso, tiene que investigar, y el juzgado tiene que determinar una cosa u otra. En el mediano plazo, ya mencionan, hay temas de relaciones caudidistas, y en el largo plazo, la forma que miramos clientelismo en el país tiene que ver con el tipo de país que tenemos. Entonces, comencemos con lo básico de que hay que pedir a las autoridades presionar de diferentes formas de que haga su labor. O sea, la ley ahí está, y tiene que seguir un proceso, debido al proceso, y el organismo judicial y un juez va a determinar lo que tiene que hacerse. Y tiene que servir como ejemplo también en los partidos políticos para ir cambiando este tipo de prácticas. Ahora, Hugo decía algo muy, que es bastante, que puede ser una preguridad, pero que es cierto, ¿no? O sea, el Tribunal Supremo Electoral o el Ministerio Público no pueden estar, evidentemente, en 340 municipios, viendo hasta el último rincón que si dan un pan con dinero. Ese tipo de cosas, lógicamente, no son posibles. Pero lo que estoy planteando es, ¿por qué no hay un escarmiento ejemplar? Porque un poco la justicia funciona así. Los casos son ejemplares. De pronto hay un caso icónico que sirve luego como referencia para disuadir. ¿Por qué no hay esos grandes casos icónicos? Yo creo que no es tanto así. Yo creo que no es un tema de reacción. Justamente ese es el problema de visión que tenemos en este tipo de cuestiones. Yo creo que el tema tiene que ir más allá y tiene que ser más de prevención en función de una legislación adecuada. El mejor control no es precisamente el represivo ante la comisión de un acto. Yo creo que la mejor forma es un diseño más adecuado en lo que se refiere a nuestra dinámica política. Pero, Adrián, ¿no tiene que reaccionar el Estado si hay una persona dando dinero? No, por supuesto. Pero debería ser diseñado para que esto fuera incluso acotado y de mayor facilidad para su abordaje, no como lo que decía justamente en cuanto al volumen que ni el Tribunal Supremo Electoral ni el MP se da abasto. Ahora, ojo, y aquí es algo bien importante. Justamente este tipo de cuestiones son las que se trataron de acotar, que es un excelente ejercicio y yo, por lo menos, aplaudo la intención en la reforma, en la última reforma a la ley electoral. Creo que es indispensable entender que ese primer paso, justamente con la puerta abierta para que después de cada ejercicio se revise, vale muchísimo para nuestra democracia. Ahora, que hay muchos reclamos, que hay una satanización en algunas cuestiones, evidente por la debilidad del Tribunal Supremo Electoral y algunos corchos, que por qué no mencionarlo, también hay otra que es que muchos de los señalamientos para satanizar la reforma realmente son bastante, por qué no decirlo, hasta ridículos. Es decir, el diseño desde la normativa, bajo cualquier visión, es preferible para tener que abordar toda esta cacería que tú refieres, que sin duda no estoy hablando de impunidad, pero creo que la mejor forma es hacer perfectible nuestro sistema electoral para que justamente en este marco regulatorio tengamos estos casos que pudieran ser excepcionales que requerirán un castigo que será más fácil. Yo quisiera agregar aquí un tema que creo que es importante. Vamos a ver. Hay que situar el problema en su justa dimensión porque, como decía, es complejo y además es muy diverso. O sea, hay casos en donde, por ejemplo, es el candidato que tiene acceso a financiamiento privado, por ejemplo, y reparte efectivo entre los potenciales votantes. Otros casos pueden ser la repartición de vales, por ejemplo, lo que vimos con el pago de los expact, que ya es recurrente a lo largo de varias elecciones. Con recursos públicos. Con recursos públicos. Entonces, digamos, que son dos problemas separados y habría que abordarlos también con estrategias separadas porque entonces, en el primero, lo que podemos decir es que hay un problema en donde se daña la competencia política. Y si se daña la competencia política, eso es algo que le compete más al tribunal regular y sobre la base, generalmente, de denuncias de los competidores afectados. Ese es, digamos, un abordaje que yo tendría. Podríamos abordarlo desde la perspectiva también del uso de recursos públicos. Esto le compete más, por ejemplo, a la Contraloría. Yo recuerdo que ya en 2015 sí hubo un caso en contra de la diputada Emilia Mazariegos porque se estaban repartiendo bolsas seguras, que eran las bolsas de alimento, digamos, del gobierno, en Huevo Etenango, con la foto de la diputada Mazariegos. Entonces, ahí, digamos, se puede abordar de otra manera desde la perspectiva del uso de recursos públicos. Y finalmente, creo, hay un problema en donde esto, en cierto sentido, menoscaba, por así decirlo, la dignidad de las personas al forzarlos a ejercer o a no poder ejercer de manera autónoma un derecho que es el voto. Y eso ya tiene un problema, o tiene una solución que es todavía más grande, que tiene que ver con formación política, formación ciudadana, etc. Y solo, tal vez termino acá, lo que tenemos que recordar, creo yo, es que esto, cuando decía que tenemos que situarlo en su justa dimensión, no tenemos en este momento datos que nos indiquen qué tan efectivo es. No sé si me explico. Los políticos lo hacen de manera muy rudimentaria, pero no sabemos si alguien ha ganado una elección comprando votos, por ejemplo. Eso es muy interesante lo que dice Hugo. Lo que es cierto es que, independientemente de la estrategia, por ejemplo, tomamos el partido oficial, evidentemente no es tan eficiente la estrategia. Aunque tampoco la penetración de la estrategia fue tal vez de la magnitud que hubiesen querido. Pero vamos a ver, de todas formas, a lo mejor no cambia una elección presidencial. A lo mejor no cambia una elección presidencial, pero en las elecciones locales sí. Estoy seguro que hay narcoalcaldías, por ejemplo, que seguramente se construyen a base de dádivas como las que estoy mencionando. Eso influye luego en las diputaciones. Hay diputados que logran entrar con una estrategia clientela. Es decir, sí estamos rompiendo las reglas del juego y estamos generando un desbalance. Y ahí, Mario, me gustaría un poco ir acotando a lo que decía Adrián, y también lo mencionaba Hugo. Adrián habla un poco de la prevención en tema legislativo. ¿Qué tanto más se puede hacer desde el punto legislativo? Porque ya es un problema endémico de que el narcotráfico pone dinero, se usan recursos públicos. Es ilegal. Ya sabemos que es ilegal. ¿Qué tanto más se puede hacer en el plano legislativo? Yo diría que ahí la respuesta la tendría la misma autoridad que tiene que hacerlo. Ahorita vamos a entrar en un proceso donde el EMP ojalá comience a ver el tema. Y es un tema primero de alcance. Como mencionan, son 340 municipalidades. ¿Cuánto dinero ilícito pudo haber entrado ahí? ¿Cuántas dádivas se pudieron haber dado? Entonces, sí, el problema de este tema, como bien mencionan, creo que tiene más efecto a nivel municipal que a nivel nacional. Por ejemplo, el caso Valdizón, que no ganó la elección a pesar de todo lo que estaba haciendo. Es muy interesante de ver. Pero sí puso alcaldes y puso diputados. Entonces, creo yo que aquí es un tema, desde mi punto de vista, más institucional que puramente legislativo. O sea, hay que aumentar el alcance y la intensidad de las instituciones que controlan este tema y que logren tomar todas las... Es que, pongamos a ver cuántos... 340 municipios. ¿Cuántos, como mencionaba, o cuántos candidatos habían? ¿En cuántos de...? Por lo menos, supongamos que sea uno por municipio. Entonces, de verdad, el EMP llega a todos. El tribunal lo hace. En la Contraloría. Claro, pero por eso lo de castigos ejemplares. ¿Por qué no agarras un caso icónico? Pasa bien con la corrupción. La línea no es toda la corrupción en las aduanas, evidentemente, pero fue un caso ejemplar. Mira, sí pasa lo mismo con la corrupción en chiquito. Y solo quisiera señalar esto. Pareciera que esto es como una especie de institución informal. ¿Verdad? En donde, entonces, tenemos un conjunto de instituciones formales, digamos, regulaciones, leyes. Tenemos al Tribunal Supremo Electoral, tenemos al Ministerio Público, etcétera. Pero que no empatan con algo que está muy arraigado en la cultura de los ciudadanos. ¿Sabes el victimario? El que recibe la bolsa no va a denunciar, por ejemplo. Por ejemplo. Eso pasa. Ni el partido competidor tampoco. Ahora, ojo, yo difiero mucho de lo que decía Carlos, porque, a ver, con ese volumen de denuncias y con lo frecuente, porque se ha vuelto una norma, hacer así la campaña, lo que vamos a caer es en un desastre, porque entonces es justicia selectiva. Porque la capacidad de las instituciones de control es limitada para poder entrarle a todo. Entonces, si lo priorizas, entonces es justicia selectiva. ¿Siempre es selectiva la justicia? No, es selectiva frente a quien incumplió. Pero en este caso, cuando tienes un universo de una práctica, cuando tú escojas a uno, ¿qué va a pasar con los demás? O ese uno, ¿cómo va a señalar a los demás? Yo voy más, yo sí creo que la idea o la salida debería ser, es decir, el país en este tema está enfermo y no precisamente de una gripecita. Esto es una enfermedad muy seria que no requiere homeopatía, requiere antibiótico. En lo personal, yo soy muy amigo de la prohibición del financiamiento privado y de controles más severos, de campañas más cortas. Pero eso avisaría que el narcotráfico financie campañas ilegalmente. Si tú haces un financiamiento exclusivamente público, por supuesto que estoy tan seguro. Yo diría, Edgar, hay una reducción del límite de gastos de campaña en relación a 2015. En 2015 teníamos un límite de un dólar por cada ciudadano empadronado y ahora tenemos 50 centavos de dólar por cada ciudadano empadronado. Tenemos también una provisión importante de financiamiento público indirecto como resultado de la reforma a la ley electoral de 2016. Sí hay una disminución en el volumen del gasto de los partidos políticos, tanto el registrado como el no registrado. O sea, nosotros vemos cómo la propaganda, alguna de estas, alguno de este dinero o una parte de este dinero se canalizó. De manera formal, Hugo. Pero digamos que una parte del dinero se canalizó hacia el clientelismo, pero no hay un incremento del volumen del clientelismo este año con respecto a años anteriores. No hay pruebas de eso, por lo menos. No que esté documentado o no que esté, digamos, que sea visible, que sea notorio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que sí, las regulaciones más estrictas en materia de financiamiento pueden inhibir a los financiistas y pueden inhibir a los políticos. Pero Hugo, a ver, vamos los tres. Ya estamos quedándonos sin tiempo. Sí, es cierto, se hicieron cambios importantes en materia de financiamiento privado. De hecho, el financiamiento privado esta vez no fue determinante para la presidencial. Exactamente. Pero siguió siendo el mismo problema en las alcaldías. O sea, sigue habiendo un narcoalcalde y eso no es culpa del financiamiento privado. Bueno, pero es que eso no se va a resolver desde la ley electoral. Es que tampoco es culpa del Tribunal Supremo Electoral porque imagínate, es que hay una... Bueno, si les tuvieron problemas para contar en la primera vuelta, imagínate este abordaje. O sea, no, yo sí insisto en que el problema tiene que ser en diseño. Obviamente no apelo a la impunidad, pero creo que si queremos una solución real, tenemos que ser más decididos en función de un cambio de sistema, pero a fondo. Yo no quisiera ser derrotista tampoco y decir que no se puede hacer nada, pero hay que solo señalar una cosa y perdón Mario. El problema es que haya narcoalcaldes o el problema es que haya narcos. Porque es que si hay un narco, es el Ministerio Público que tiene que actuar contra el narco. No sé si me explico. Sí, es un problema estructural, estructural. Para cerrar la discusión, nada más quiero escuchar la opinión de Mario. ¿El financiamiento público exclusivo resolvería el problema? Desde mi punto de vista, no. Digamos, creo que es una discusión de ciencia política que no se va a votar ahora. Pero creo que hay que tener un balance. Y en todo caso, el tema de financiamiento privado debe hacerse de una forma más fácil. Debe hacerse de una forma más... El problema con la reforma de 2016 tenía dos temas que quedaron, desde mi punto de vista, no quedaron bien. Uno era el tema de vinculación y el otro era el tema de los seis meses de los libros contables y contribuciones. El problema ahí era que estaba muy ambigua la forma que se hizo el artículo. Y cuando uno preguntaba a la autoridad cuál era la forma correcta de hacerlo, no aclaraba, no daba una respuesta clara. Como en todos los temas. Como en todos los temas. También había un tema que todos los financiistas tenían que sacar libros contables, que está bien, pero digamos, bueno, entonces, pero no especificó el tipo de aporte que tenía que darse. Entonces, por ejemplo, Juan Pérez, en el interior del país, invitaba a Chuchitos a su candidato, no tenía libro contable y quedaba en el delito de financiamiento no reportado. Entonces, sí, el financiamiento privado tiene que existir desde mi punto de vista y tiene que existir de una manera que balancee. ¿Por qué vamos a asumir que el financiamiento público no está sujeto a corrupción? Claro, ese es el tema. Lamentablemente, lo que no hay es tiempo, pero les prometo que va a haber otro programa sobre el financiamiento porque de verdad que hay que abordarlo. Les agradezco a los tres de verdad por este interesante debate y también a ustedes por acompañarnos en esta edición de Razón de Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.